Asesina de Sentimientos Asesina de Sentimientos Mataste luego mi amor Soy Enrique Martínez Tengo 36 años Y ya no puedo con esta situación Ya no puedo dominar Mis impulsos Tengo que buscar ayuda urgente Esto que estoy viviendo Es un infierno Siento que me estoy enfermando Estoy muy estresado, no puedo más Yo ya no puedo más Sigue el consejo ¿Cómo? Sigue el consejo Hiciste a manerita Pero me... ¿Tempe Guajó? Está donde nosotros Queremos que estés Le mando un abrazo Y vamos a estar en contacto Bueno, Don Culebra Gracias Saludos Gracias hacen los monos Gracias hacen los monos Inútil Te estoy esperando Fabiana Con mi corbatita Te estoy esperando Con el peinado hermoso Te sé Me corté el pelo Especialmente para vos Y vos me decís Que te vas a quedar ahí Con tu abogado Pero no habíamos quedado En una cena hoy No habíamos quedado En cenar juntos Otra vez con ese abogado ¿Cómo puede ser? ¿Qué estás haciendo? Si querés Paso a buscar Pero Otra vez Te vas a quedar ahí Con ese abogado No sé Bueno Bueno, bueno Ya La verdad que Yo te preparé una comida Me puse mi mejor corbata Me corté el pelo Todo para vos Para esperarte Y ahora Ahora todo No sirve de nada No vale de nada No me podés hacer esto Fabiana Por favor Te necesito Sabés que habíamos quedado En algo Basta Me cobro ¿Y usted qué? También usted ya me tiene cansado Le acabo de pagar Como tres veces Le dije que la vigile Hoy teníamos Una cena juntos ¿Y qué me habla? Que se queda con el abogado ¿Qué está haciendo usted? ¿Rascándose a cuatro manos? ¿Y usted? ¿No? ¿Eh? ¿Ya terminó su discurso? No hay ningún discurso Es la verdad Escúcheme Quedamos que yo iba a hacer mi trabajo Cuando usted me envíe la transferencia Alcalia que está más Cuatro veces te la envié Cuatro veces La verdad No recibí ninguna transferencia Pero bueno Estamos de nuevo aquí Por un llamado Y ya pasó bastante tiempo Es más Hasta me dejé Y sí Desapareció 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 Y no Ya se deshizo del cargo Y yo mientras tanto Sufriendo Por Fabiana Que me están metiendo Los cuernos con uno Con otro Con otro Que en las clases de teatro Va y se mete a chuparse Con todo Y usted Rascando Sigue a usted No importa un carajo ¿Para qué mierda Le pago a usted? ¿Para qué le pago? ¿Para qué mierda Le pago Si usted me tiene que averiguar? Bajamos el tonito Bajamos el tonito Porque no le conviene ¿El qué? No me conviene Pero usted Yo quiero saber Con quién O con quién Me está cagando Se puede calvar Un poquito Que sea Haga el esfuerzo Porque así no vamos A poder trabajar Ya se lo estoy diciendo A ver Respire hondo Afloje los hombros Los brazos Este es un muy buen ejercicio Yo lo hago todas las noches A ver Respire hondo Me gusta Perfecto Muy bien Bueno Pero esto no tiene nada que ver Yo no contraté Un psicólogo Yo contraté A usted Para que vigile A mi señora Disculpe que esté con Un llamadito Telefónico Disculpeme Un segundo Un segundo Un segundo por favor Disculpeme Hola 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 ¿Cómo estás? Soy el travesti del baile Disculpe que estoy trabajando Se corta Se corta Se corta Disculpeme Se corta Se corta Se corta El travesti del barrio El travesti del barrio El travesti del barrio Disculpe Disculpe Disculpeme Equivocado Pensé que usted andaba Con un travesti del barrio Disculpeme No sé No sé quién sería Porque Yo no atiendo Llamados desconocidos Bien ¿A qué A qué Me estábamos haciendo el ejercicio Para calmarnos un poco Y Vamos a A poner esto en claro Usted Dice Por un lado Que me transfirió el dinero cuatro veces Yo Por otro lado Digo que no recibí ninguna transferencia Por eso No Comencé mi trabajo Debe haber algún error Hay que chequear esto Teniendo en cuenta Su Insistencia Vamos a comenzar el trabajo Vamos a comenzar el trabajo Quédese tranquilo Que para eso estamos Para eso Para eso Hemos sido creados En este mundo Pero Depende mucho de usted Esto es importantísimo saberlo Así que Le voy a hacer una pregunta Súper importante Sí ¿Qué tiene ídolos? Ídolos Todos tenemos ídolos Bueno Mi señora Era mi ídola Yo Ella para mí No Estamos hablando De ídolos Saque a su mujer Saque a su mujer Por ejemplo Hoy por hoy Casi todo el mundo Tiene como ídolo A Messi ¿Verdad? Sí Yo también Tengo de ídolos A Messi Usted también Tiene de ídolos ¿Por qué le pregunto esto? Se preguntará usted ¿Verdad? ¿Se lo pregunta? Sí ¿Qué tiene que ver? Pregúnteselo ¿Por qué le pregunto esto? ¿Y por qué me pregunta eso? Porque Es muy fácil Muy fácil Conocer a una persona Mediante Su ídolo ¿Sí? Si usted quiere conocer Si usted quiere conocer A una persona Pregúntele ¿Quién es su ídolo? ¿Quién es El ídolo De su mujer? Por ejemplo Usted debería saber ¿Verdad? No No sé Pero piense Hombre Algún ídolo Tiene que tener ¿Será el abogado? No sé Usted debe saber Nunca ella le habló De su ídolo O ídola Tal vez ¿Qué le gusta? Yo sé que le gusta El teatro Y me ha dicho Que le gusta Como actúa Leo Baralia Que le gusta Como actúa Darín Hasta ahí Hasta ahí Bien Por ejemplo Pregúnteme a mí Sobre mi ídolo Culebra ¿Cuál es su ídolo? Usted preguntándome ¿Cuál es mi ídolo? Está dando por sentado Que tengo un ídolo O sea que la pregunta Está más formulada Usted tiene que preguntarme Si tengo ídolo ¿O ídolo? ¿Usted tiene algún ídolo? ¿Ídola? Sí Ídole Ídole Mi ídolo Es Goku ¿De qué? ¿Qué quiere decir? Si relacionamos A nuestro ídolo Con nuestra personalidad Nos vamos a encontrar Con algo muy interesante ¿No? Algo muy interesante Por ejemplo Goku Luchaba por la justicia Y no le importaba Enfrentar el mal Por más Peligroso Que este sea Él Iba al frente Y le ponía el Pecho a las balas Y yo Mi personalidad Es exactamente La misma Pero mejor Porque he desarrollado A lo largo De mis años He desarrollado Una personalidad Camaleónica ¿Qué es eso? ¿Entiendes lo que quiere decir Camaleónica? Yo sé que hay una canción Que dice El camaleón No la cante No la cante Por favor No sea ridículo Estamos hablando De algo Supremamente serio Que puede salvar Una vida O dos Tal vez En este caso Su matrimonio Usted debe Usted debe Autoanalizarse Mediante Su ídolo Y compare Ese ídolo Con su Personalidad Y a partir de ahí Usted va a poder Ayudarme A realizar Este Trabajo Tan difícil Que es Porque no es tan fácil Como todo el mundo Dice Ah Sígala Sígala No 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 Es fácil Decir Traerme leche ¿Eh? No 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 Es Muy complejo Ser Investigador Camaleónico ¿Qué significa Señor Culebra Ser Camaleónico? Camaleónico Significa Que uno Para no ser Reconocido Por la Víctima Puede disfrazarse De distintas Maneras Y uno Y uno Puede pasar Desapercibido Como el Camaleón Que cambia Según la ocasión Cambia de colores Dice la canción En este caso Cambia de aspecto Ese Es El factor Fundamental Para llegar Al fondo En la cuestión Pero Usted debe Colaborar Usted debe Colaborar Así Vamos a Comenzar Le doy Cinco minutos Para que haga La transferencia De una vez Porque no me llegó Nada No me llegó Nada Y vamos a empezar A trabajar Mientras Usted hace La transferencia Yo lo que voy a hacer Voy a preparar Mi cámara Porque Esta es Otra herramienta Fundamental En mi trabajo Mi cámara Una cámara Pequeña Muy Maneable Manejable Y una cámara Que pasa Desapercibida Camaleónicamente Como su dueño Como su dueño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.